hola qué tal amigos bienvenidos al año estudio es un gusto compartir con ustedes en este nuevo vídeo hace algún tiempo compartimos con ustedes un vídeo sobre performance en north en el que básicamente mostramos los sonidos que hemos configurado y utilizamos habitualmente comenzamos a recibir comentarios comenzamos a recibir mensajes sobre cuál era la configuración mezcla de sonidos cuáles eran los efectos utilizados y ahora en este vídeo como un regalo para todos ustedes traemos este paquete para que también esté disponible y lo puedan utilizar bienvenidos muy bien fue hace algún tiempo que compartimos con ustedes el vídeo vamos a dejar la etiqueta por acá y alguna pequeña escena antes de continuar con este vídeo pero básicamente compartíamos con ustedes la configuración que nosotros utilizamos habitualmente en los performance o en los vídeos que habíamos grabado para todos ustedes estos son cuatro sonidos que consisten en dos pianos como tal un white grand piano combinado con un pad asimismo un piano vertical un pearl upright combinado con un sonido de órgano y otro piano también que vamos a mostrar cuáles son los sonidos tenemos también dos pianos eléctricos uno del más reciente lanzamiento que es el estocolmo ep combinado con un pad y otro también que es el clásico piano eléctrico nefertiti combinado con un órgano estos cuatro sonidos son los que nosotros utilizamos habitualmente pero cuál es la diferencia o qué fue lo que llamó la atención en su momento lo que llamó la atención en su momento es que no solamente son sonidos combinados sino que también hacemos uso del panel de efectos entonces el primer sonido lo hemos llamado white grand 3d o 3d si pueden escuchar es un sonido de piano acompañado con un pad de fondo pues estos sonidos los hay por montones pero la diferencia es que en el panel de efectos tiene la siguiente asignación tiene un efecto de ring modulation en el piano todos los efectos en el panel de efectos valga la redundancia están a cero eso quiere decir que los podemos activar a conveniencia este es el rey modulación y de este efecto como que el sonido se va resquebrajando pero mantiene la esencia como tal así mismo hay un efecto de beat que es como lo siguiente voy a ejecutar un acorde para que se perciba de mejor forma también en el siguiente módulo tenemos un compresor como para apretar más los sonidos en cierto punto llega a distorsionar entonces hay que utilizarlo con medida también tenemos un delay ping pong configurado de la siguiente forma y por último un efecto de river asignado como room aquí también es con medida el sonido prácticamente toma una espacialidad ahora la cuestión es que nosotros podemos combinar todos los módulos o elegir algunos y 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 el segundo sonido que es el estocolmo epe básicamente tiene este sonido como tal combinado con un pad y sonaría más o menos así y 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 i entonces lo podemos utilizar como nosotros deseemos el siguiente sonido es un piano vertical solo que combinado con un órgano V3 para hacer uso de ese módulo en nuestro Nord pero también tiene otro piano combinado pero no del banco de pianos sino del banco de samples de esa forma nosotros podemos combinar en el Nord Electro 6D dos pianos al mismo tiempo y el sonido es el siguiente y como tenemos el órgano de fondo podemos subir a conveniencia podemos cambiar también el rotor del órgano ¿Escuchó? Rápido, lento es un sonido muy muy interesante y por último tenemos el clásico piano eléctrico Nefertiti que básicamente tiene acceso también a cada uno de los efectos que ya se han mencionado pero este sonido no está combinado con algún PA sino con el mismo órgano V3 podemos combinarlo como nosotros deseemos ahora bien ¿Cómo puedes acceder tú a este recurso? bueno para ello vamos a ir a la pantalla muy bien en la cajita de información vamos a dejarte el siguiente link que te va a llevar a este drive en este drive vas a encontrar 5 archivos los primeros 4 que vas a encontrar que dice 1 White Grand 2 Estocolmo EP 3 Piano Grand y 4 Piano Eléctrico Nefertiti los vas a utilizar directamente en la siguiente aplicación siempre la aplicación de Nord vamos a ir a Nord Sound Manager también tenemos un video que hemos compartido y en Nord Sound Manager lo que vas a hacer es Sound Download vas a descargar esta configuración de sonidos estos 4 archivos únicamente llevan la configuración como tal es decir cuando tú cargues esto a través de Nord Sound Manager vas a tener también acceso a este tipo de configuración si tienes dudas sobre si ya cuentas con ese sonido o no vienes y descargas el siguiente archivo que es Alangi Pro Bundle este archivo tiene no solamente la configuración de los sonidos sino también lleva los sonidos como tal y por eso este archivo es un tanto más pesado y también se gestiona a través de Nord Sound Manager solo que en esta ocasión vamos a ir acá donde dice Bundle Down es decir para descargar ese bundle si utilizas la primera opción Sound Download y si utilizas la segunda opción Bundle Down y lo vas a encontrar en este drive muy bien amigos es un gusto para nosotros dar este regalo estamos muy cerca de ya ser 3000 personas que estamos apasionadas por el audio por los instrumentos por todo lo relacionado a la producción musical y qué mejor forma de agradecerles sus comentarios su apoyo todo lo que ustedes todos los días nos comparten a través de los mensajes, de los comentarios queremos agradecerles de esta forma brindándoles este pack de sonidos un abrazo y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!